Con el fin de promover el respeto a la diversidad, Organismos Civiles y Coecida Jalisco realizaron este fin de semana una jornada en Plaza Universidad. Un registro civil que unía simbólicamente a parejas del mismo sexo, cuenta cuentos que narraban historias de familias diversas y niños que realizaron un mural con esa misma temática fueron algunas de las actividades. Este es un evento que por segundo año organiza la Mesa de Trabajo de Diversidad Sensual para la Producción de VIH y IMSS con el objetivo de sensibilizar a la publicación, concientizar y organizaciones como Colegas, el Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, el CODICE, MEXFAM, como uno que por segundo año vienen participando por segundo año. También la presencia de la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos